¡Suscríbete al canal! No, mañana no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Cada equipo va a evaluar el juego al que juegue. Yo le voy a dar una hojita a este equipo, este equipo va a jugar con el juego de ese equipo y luego le va a poner una nota. Y esa nota yo la voy a tener en cuenta, porque yo creo que quien mejor puede valorar, por ejemplo, este equipo. ¿Se ha entendido el juego? Pues no se ha entendido. Es que las instrucciones del juego no se han entendido nada. O entonces, si ellos no han entendido las instrucciones del juego, es que no estaba bien explicada las instrucciones del juego. Con lo cual, el equipo va a tener peor. Es un plan de test. Entonces, a ver, ¿cuándo me tenéis que entregar todos los documentos? Mañana. Y el juego, el juego, se tiene que quedar tan bien y ya de aquí, mañana ha terminado. De tal manera que planificadlo bien, que si veis que mañana no os va a dar tiempo a terminar, pues repartiros la tarea para hacer esta tarde, quedar esta tarde, lo que sea, de tal manera que mañana ya lo que quede sean los retoques finales. ¿Vale? Y que haces la nueva evaluación. ¿Hay alguna duda? Dime. ¿Qué es una preparación primitional? El guión no, porque el guión de año ya lo tengo. Lo que sí, tampoco la hoja de seguimiento tampoco. Nada más que me la tenéis que compartir y que esté muy rellena. Si este equipo me comparte la hoja de seguimiento y resulta que solamente la he apuntado bien en su día, pues este equipo en esa primera parte va a tener una nota baja. Porque la hoja de seguimiento hay que apuntar a todos los días. ¿Vale? Hay muchas cosas, no solamente hacer... ¿Vale? ¿Vais bien? Yo estoy viendo cosas muy chulas, ¿no? Y yo estoy viendo cosas muy chulas, ¿no? Yo estoy viendo esto. Y yo estoy viendo cosas muy chulas, que puedes suscribirme. Yo estoy viendo cosas como esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, el lunes por la mañana, que no tenemos clase, todos los equipos tienen que venir con su trabajo y entregármelo. Y me tienen que entregar el trabajo, me tienes que compartir la hoja de seguimiento y me tienes que compartir la coevaluación. Entonces, esas tres hojitas tienen que estar entregadas el lunes por la mañana. El equipo que no me entregue las tres hojitas va a tener una mala nota de equipo que es el 30% de la nota de la evaluación. Entonces, yo ahora, en los últimos 10 minutos, haría, que estáis todos juntos, la coevaluación. Entonces, la coevaluación la podéis hacer porque en el guión la tenéis enlazada, solamente tenéis que hacer una copia de la coevaluación y os coevaluáis aquí ahora. Y esa ya me la compartís hoy y ya os lo quitáis de encima. Y ahora, el fin de semana terminé. Otra cosa, un momento, no, estoy hablando aún. Yo tengo que revisar todas las cuentas. Blanca. Ángela. Tengo que revisar todas las cuentas. Hay equipos que se las he revisado y ya les he dicho lo que tienen que hacer hoy. Pero hay equipos que he visto que algunos me habéis dado las cuentas y otros no. Las tengo que revisar todas. Entonces, el que no me la haya dado todavía, me la puede mandar en una foto. Me la puede compartir, me la puede dar ahora mismo. Pero yo se la corregiría esta misma tarde, os la devolvería corregida para que el fin de semana podáis incluir ya las cuentas bien. Porque hay mucha gente que está poniendo en los ejercicios difíciles, lo que está poniendo no son ejercicios difíciles, son ejercicios largos. Está poniendo 25 elevado a 4 por 4 elevado a 27. Claro, ese ejercicio no es difícil. Ahora tengo que multiplicar 25 por 25. Me sale un número gigante por 25 y me acto de multiplicar. Pero eso no puede hacer un niño de cuarto de primaria. Lo que pasa es que es larguísimo. Entonces, ese ejercicio lo que va a hacer es que va a hacer que el juego sea muy aburrido porque al que le toque ese ejercicio va a tardar 3 horas. Y el juego se va a quedar parado y todos esperando que el otro multiplique. Imaginad que lo haya. Entonces, un ejercicio difícil, tenéis que pensar ejercicios difíciles, pero con las jerarquías de las operaciones sin complicarlo mucho. Entendéis que la dificultad no sea el multiplicar, sino que simplemente con números sencillos, el 3, el 4, el 7, pero yo ponga este elevado a algo, entre este, por este, con mucho más, mucho menos, así. Y que sea fácil equivocarse, pero no difícil de poner números muy grandes, ¿vale? Si no lo tenéis que corregir. Dime, Blanca. ¡Gracias!